Last night en el cable, llena el sobre, la prisión, la presión, policial te barre Tengo arranque, aunque me desfonde, son 10 años de fitas en el rugby Me deslizo en la materia blanca como Carvins, como la Kinky's Army Vivo Amy, el preso de su cárcel de carmines, reina contra el fil, volando recto contra un cora de marfil Take my feel, jeje, te lo regalo, pero luego no vengas a devolvérmelo Deshace del cuerpo como te desafías de mis manos, rehuyendo ánimos y esquivando amor Busco al ser humano y solo encuentro al ser, casi se fue mi hermano y luego encontró una mujer Enséñale al destino que sabes hacer, si somos líneas que se cruzan o se acaban por torcer You wanna be a dealer, you wanna be a clocker, vas a ser un wannabe de aquí hasta que te mate O te absorba un váter por su rute, la puerta de sus casas es el router, yo fucking losers Disparo contra todo por si algo se me queda, coño lo que no se queda es un hermano en la vereda Entre sábanas de seda, brillando por lo que nos queda Para apagarse, supongo que te iban a ponerse rayas, los miles de semana Por mi década, te van a despertar, la valla arriba sigue el cielo, tu blanco Como parla, llamando a esa niña guapa, si llamo que no sufra la novia 90 classics, inmortales, como Frankie, Nostalgia, Calle, la trama TNH, mi sweet vandals Tesoros escondidos, mujeres en chándal, sus ojos miel claros como la mañana Con las uñas manchadas de Montana, llegar tarde a casa, la comida fría Ayer policicaco, soy mulas y policía Rejando pornoa y la mierda que respira Con medio kilo en bicicleta, cruzando gran vía No lo movimos hasta que fue necesario Con una pila latana, va a salir del barrio Él no necesita ninguna de vuestras manos Mientras en las suyas, no les falten gramos Piénsalo dos veces, me decía el Javi Diez años después aprendimos a palos Adiós Pandora, amor por droga Volver a casa solo, llamar a The Shore No tengo prisa, me gusta el juego Follar los domingos, viendo navajeros Los rizos de tu pelo, mi ruina Paladas con la llave, dentro de cajeros Regalos sin pagar Por robarle una sonrisa y poder morir en paz Día uno, amor, nada que perder Día quince, perro, nada que gastar Para apagarse, suponete y para ponerse rayas Los tiros de semilla, por lo que hay Por mi década, de balas, pero que llama y arriba sigue el cielo Durante como, 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 como jugarla Llamando a esas niñas guapas Y como podemos sufrirla, vamos a ver Noventa classics, inmortales Como Frankie, nostalgia y calle Unos cortes que llevamos un pedo Que si colega, que si empezamos a estar todo el día colgados Nos salimos de esta ruina a la puta vida Pero tronco, con la marcha que llevamos ¿Cómo que marcha? Tenemos que hacernoslo bien Estoy hasta los huevos de pegar tirones De reventar cabinas y de todo esa chorrada Media es un peor Media es un peor Media es un trono Media es un peor Una manter en la r Brava Que si varsa yakin Luego lo hached en la r機 Con la rica